¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que un juego desarrollado por Rockstar Games, los mismos creadores de títulos icónicos como Grand Theft Auto y Red Dead Redemption, haya caído prácticamente en el olvido? Estoy hablando de un juego que tenía todo para triunfar, una historia profunda y oscura, una jugabilidad intensa que te hacía sentir cada disparo, y una producción técnica impecable que lo posicionaba como uno de los mejores shooters de su generación. A pesar de todo esto, hoy en día apenas se menciona cuando se habla de los grandes títulos de Rockstar. ¿Qué pasó? Porque este juego que debería haber sido un éxito rotundo terminó siendo una joya escondida que pocos recuerdan. Vamos a empezar hablando de lo que quizás fue la decisión más arriesgada en Max Payne 3, el cambio de escenario y tono. Imagínate que tienes a Max Payne, un personaje icónico que todos recordamos como el detective torturado de las frías y lluviosas calles de Nueva York, alguien que personifica al estilo noir en su máxima expresión. Todo en los dos primeros juegos gritaba a oscuro desde la atmósfera hasta la narrativa cargada de venganza y desesperación. Ahora, ¿qué hace Rockstar en esta tercera entrega? Decide enlazar a Max al calor sofocante y caótico de Sao Paulo, Brasil. Este cambio no solo fue un asunto de geografía, representa un cambio total en el tono y en el enfoque del juego. Max ya no es el detective noir que lucha contra las sombras de su pasado en las calles empapadas de lluvia. Ahora es un guardaespaldas trabajando en un entorno completamente ajeno, protegiendo a una familia rica y poderosa en un lugar donde la violencia es omnipresente, pero en un contexto muy diferente al de las primeras dos entregas. La elección de Sao Paulo no fue al azar. Rockstar quería mostrar una versión más cruda y realista del mundo en un lugar donde la corrupción y la violencia son tan palpables que se vuelven parte del aire que respiras. Max, un hombre que ya estaba roto emocionalmente, es ahora un extraño en un lugar donde el peligro viene de todas partes, desde las favelas llenas de pandillas hasta los mismos ricos. Es una situación en la que Max no solo lucha contra enemigos físicos, sino también contra su propia decadencia y el entorno que lo devora. Pero aquí es donde las cosas se complican. Este cambio radical no fue bien recibido por todos. Muchos fans de los juegos originales se sintieron desconectados de este mundo nuevo. En lugar del héroe noir al que estaban acostumbrados, se encontraron con un Max aún más cínico y autodestructivo, pero ahora en un escenario que parecía demasiado brillante y diferente para encajar con la oscuridad inherente del personaje. Era como si hubieran sacado a Batman de Gotham y lo hubieran puesto a luchar contra el crimen en Miami bajo el sol brillante. Se siente raro, ¿verdad? Y no solo fue el escenario lo que cambió. La forma en que se cuenta la historia también se transformó. En lugar de las viñetas de cómico oscuro que contaba la historia de los primeros dos juegos, Max Payne 3 optó por un estilo más cinematográfico. Tienes esos cortes rápidos, efectos visuales que muestran la fragmentación mental de Max, y una narrativa no lineal que te lleva de vuelta a Nueva York en flashbacks mientras navegas por la caótica vida actual de Max en Brasil. Es casi como estuvieras viendo una película de acción en lugar de jugar un videojuego. Este enfoque más cinematográfico y fragmentado fue un arma de doble filo. Por un lado hizo que el juego se sintiera más inmersivo y moderno, pero por otro lado alejó a algunos fans que estaban más interesados en la simplicidad directa y la narrativa estilo noir de los primeros juegos. Era una experiencia que se alejaba mucho de lo que los jugadores esperaban y eso naturalmente causó división. Ahora entremos en materia con algo que realmente afectó a Max Payne 3, la brutal competencia. Es 2012 y Rockstar acaba de lanzar Max Payne 3, un juego que por todas las razones correctas debería haber sido un éxito rotundo. Tiene una jugabilidad sólida, una historia intensa y un protagonista icónico, pero desafortunadamente las cosas no salen como esperaban. Y una de las razones clave es que este juego llegó a un mercado que estaba repleto de titanes que no dejaban espacio para nadie más. Primero vamos a hablar de la propia familia de Rockstar. Max Payne 3 tenía que enfrentarse a la sombra gigantesca de Grand Theft Auto y Red Dead Redemption. Estos juegos no solo eran grandes, eran fenómenos culturales. Grand Theft Auto 4 había salido unos años antes y todavía estaba fresco en la mente de todos, mientras que GTA V ya estaba en desarrollo y comenzaba a acaparar toda la tensión. Red Dead Redemption, lanzado en 2010, también había dejado una marca imborrable en los jugadores, estableciendo un estándar muy alto para lo que se esperaba de Rockstar. Entonces, aunque Max Payne 3 era un buen juego, la verdad es que muchos jugadores ya estaban ahorrando su dinero y su entusiasmo para Grand Theft Auto V, que prometía ser el gran próximo evento en la industria del entretenimiento. Pero no es solo que Max Payne 3 estuviera en competencia con sus propios hermanos mayores. El mercado de los shooters en tercera persona también estaba repleto de competidores feroces. Juegos como Gears of War y Uncharted dominaban el género en ese momento. Estos títulos no solo ofrecían una jugabilidad de alta calidad, sino que también tenían historias y personajes que habían capturado la imaginación de los jugadores. Gears of War con su brutal táctica y su acción cooperativa, y Uncharted con su estilo cinematográfico y su carismático protagonista, habían establecido sus propios nichos. En comparación, Max Payne 3, con su tono oscuro y su enfoque más serio, era un competidor sólido, pero no tenía ese cancho que arrastraba masas. Otra gran cuestión fue la fatiga de secuelas. Cuando Max Payne 3 salió, estábamos en una época donde muchas franquicias estaban sacando secuelas, y no todas tenían algo realmente nuevo que ofrecer. Los jugadores, aunque emocionados al principio, comenzaban a cansarse de las continuaciones que no parecían evolucionar mucho más allá de sus predecesores. Aunque Max Payne 3 hizo muchos cambios aduaces, como el traslado a Sao Paulo y la narrativa no lineal, algunos lo vieron como más de lo mismo o incluso como una desviación que no hacía justicia al asero original. Este sentimiento de otra secuela más afectó a las ventas, especialmente cuando había tantas otras opciones innovadoras disponibles. Y para rematar, el mercado de 2012 estaba cambiando rápidamente. La gente empezaba a inclinarse hacia experiencias de juego más grandes y abiertas. Juegos como The Elder Scrolls V habían mostrado a los jugadores lo que era perderse en mundos expansivos durante cientos de horas. En comparación, Max Payne 3 con su narrativa lineal y su enfoque en la historia, ofrecía una experiencia más contenida. Claro, podías rejugarlo y disfrutar de los desafíos adicionales, pero no era el tipo de juego en el que podías perderte durante meses. Esto hizo que el juego pareciera menos atractivo para aquellos que buscaban obtener el máximo valor por su dinero. Aquí es donde realmente se pone interesante. Max Payne 3 es uno de esos juegos que, aunque no está lleno de momentos increíbles y tiene una jugabilidad que realmente se destaca, no fue del gusto de todos. Y hay muchas razones para ello. Primero, vamos a hablar de la jugabilidad. Rockstar realmente se lució con el sistema de combate en Max Payne 3. Los tiroteos son intensos y el famoso bullet time o tiempo bala te hace sentir como un maldito superhéroe en medio de una película de acción. Saltar en cámara lenta mientras disparas a tus enemigos y ver cómo las balas vuelan a tu alrededor es una sensación que pocos juegos han logrado replicar con tanto estilo. El juego te empuja a pensar estratégicamente, a usar coberturas y a manejar tus recursos como un verdadero veterano en medio de una gran guerra urbana. Pero aquí es donde empiezan los problemas para algunos. Max Payne 3 no es un juego fácil. No es uno de esos shooters donde puedes esconderte unos segundos y ver cómo tu salud se regenera mágicamente. Aquí tienes que buscar analgésicos para curarte, lo que añade un nivel de dificultad que muchos no estaban acostumbrados. Además, cada tiroteo es una experiencia tensa que requiere toda tu atención. No puedes simplemente desconectar el cerebro y disparar. Tienes que estar constantemente alerta en lo que puede ser agotador, especialmente si solo quieres relajarte un rato después de un día largo. Otra cosa que hizo que este juego fuera único pero también problemático para algunos es la historia y el tono. La narrativa de Max Payne 3 es oscura, muy oscura. Max es un hombre roto, alguien que ha perdido todo lo que amaba y ahora se ahoga en el alcohol y desesperación. Es un tipo que está al borde del abismo y la historia no te da respiro para escapar de su dolor. Los diálogos están llenos de humor negro y cinismo y la trama se adentra en temas pesados como la corrupción, la violencia y la pérdida. Es una experiencia intensa y no todos quieren algo tan sombrío y deprimente. Además, la estructura de la historia no es lineal, lo que significa que el juego te lleva de un punto a otro en el tiempo, saltando entre el presente en Sao Paulo y flashbacks en la vida pasada de Max en Nueva York. Esto le da al juego un toque cinematográfico muy cool, pero también puede ser confuso y desorientador para algunos que prefieren una narrativa más directa y fácil de seguir. Y luego está el hecho de que, aunque el juego es increíblemente detallado y bien hecho, puede volverse repetitivo. Los tiroteos, aunque emocionantes, siguen el mismo patrón una y otra vez. Entras en una habitación, te cubres, disparas a todos los malos y luego repites. Para algunos, este se vuelve monótono después de un tiempo. No hay muchos momentos de descanso o cambios de ritmo, lo que puede hacer que el juego se sienta agotador. Ahora voy a hablar de algo que es a la vez triste y fascinante. Como Max Payne 3, a pesar de ser un juego increíble en muchos aspectos, se ha convertido en un título olvidado para muchos, pero que sigue siendo impactante para aquellos que lo conocen y lo han jugado. Aunque no logró el mismo nivel de fama u éxito comercial que otros títulos de Rockstar como Grand Theft Auto V o Red Dead Redemption, su calidad es indiscutible. La atención al detalle en cada aspecto del juego es impresionante, desde las animaciones de Max cargando diferentes armas y cómo se mueven según su peso, hasta el realismo brutal de los tiroteos y las físicas del entorno. Todo en este juego grita esfuerzo y dedicación. Además, el juego está lleno de momentos que se quedan contigo. ¿Recuerdas esa escena del aeropuerto con la música de health sonando de fondo mientras te abres camino entre los enemigos? Es uno de esos momentos que te hacen detenerte y pensar, esto es algo especial. No es solo un tiroteo más, es una escena cargada de emoción, tensión y estilo. Max Payne 3 está lleno de estos momentazos, pero entonces, ¿por qué su juego olvidado? Bueno, hay varias razones. Como mencioné antes, la competencia era feroz. Max Payne 3 salió en un momento donde había otros juegos que capturaron la atención del público de manera masiva, y simplemente no pudo brillar tanto como ellos en el mercado. Además, la naturaleza oscura y deprimente del juego hizo que no fuera atractivo para todos. No es el tipo de experiencia que todos los jugadores buscan. Algunos prefieren algo más ligero, más escapista, y en un mercado lleno de opciones es fácil que un juego tan específico quede en segundo plano. Otro factor es la falta de seguimiento fuerte. Mientras que otros juegos de Rockstar continuaron creciendo y expandiéndose con secuelas, expansiones y una comunidad activa, Max Payne 3 se quedó como un título único, sin más desarrollos en la franquicia desde entonces. Esto contribuye a que con el tiempo la gente simplemente lo deje de lado, olvidando lo increíble que fue. Sin embargo, para aquellos que lo conocemos, Max Payne 3 sigue siendo un juego que merece ser recordado. Es uno de esos títulos que, aunque no se ha mencionado con tanta frecuencia, han dejado una marca indeble en los corazones de sus jugadores. Es un recordatorio de que a veces los juegos más impactantes no son necesariamente los más populares, así que si tienes la oportunidad de volver a jugarlo o descubrirlo por primera vez, no la dejes pasar. Max Payne 3 es una experiencia intensa, cruda y sí, quizás olvidada, pero no por ello menos importante o impresionante. Es uno de esos juegos que cuando lo terminas te deja pensando y eso es algo que pocos títulos logran. Si te gustan los videojuegos y te ha gustado el vídeo, no olvides de dejar tu like y suscribirte para más. Nos vemos en el siguiente vídeo.